Una crítica, vamos a reaccionar ahora mismo a la crítica que me han hecho. Vamos a verla, eh. Menos Dios, o sea, de momento me están dando cosas positivas, eh. Nada de ahora mismo negativas, ¿verdad? Si es cuando se pase esto que es más agudo que nada. Otra vez la pantalla esta, ¿verdad? No encontré malo a defestes, se molesta con niveles difíciles, mi calificación es nueve, es canal bueno, espero. Le haya gustado, dale like, suscribirse. Si quieren que suba más críticas, dejen los comentarios, bueno, adiós. Pues bueno, eso ha sido la crítica, adiós.